Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurto ¿Qué tal están mis vistos y fíjense Jarmurto? Que guapete el hirio que es más rápido que la expulsión de Messi ¡Toca la esperatilla! ¡Aura, aura, aura! Bueno chavales, en el día de hoy os traigo una formación muy muy interesante Así que meten a mano a tu tía, meten a mano a tu vuela, meten a mano a tu vecina Y por supuesto a bienvenidos a miakalifa.es Bueno chavales, bienvenidos un día más a este maravilloso canal Hoy os traigo una formación muy muy contundente que os va a gustar bastante Pero antes quiero mandar un mensaje a Lionel Messi, ¿vale? Messi, si estás viendo este vídeo que sepas que te queremos guapo Como hay un mejunje de la cuestión ya que digamos que hay bastante información Y tampoco me quiero enrollar mucho, así que vamos al mejunje de la cuestión Bueno chavales, que sepáis que Ubisoft Montreal acaba de anunciar que Roller Championship ¿Vale? Va a llegar totalmente gratis a Playstation 4 Xbox Juan Nintendo Switch Con su famoso Tino, nino, nino Tino, nino, nino Tito, tit, tatatito, tit Tino, nino, nino, nino Jarmurdo, que inventar áreas Claro que sí, campeones También llegará a PC y móviles Y así comentar sus desarrolladores El mundo está lleno de pistas de patinaje y los fans se agolpan en las gradas Para admirar a los héroes del mundo contemporáneo Llamado los Roller Champions Para el que no lo sepa, a Jarmurdo le gustaba mucho patinar Y se hacía su plug fib y toda la historia También grindaba, también claqueaba Y también, por supuesto, saltaba muros E iba a los Hull Pipe, ¿no? Para coger y para hacerme por ahí unos truquillos Muy muy contundentes a los Tony Hawk, ¿vale? Pero con lo que viene siendo mis patines, ¿vale? Jarmurdo tenía placas de grindar y todo Hombre, por supuesto, le daba cera a los bordillos y todo Para coger y para hacerme unos trucos muy muy increíbles Y dejaba a la chica flipando ¿Vale? ¡Oh, ya! Para hacerme el chulito más de una vez me caí En este título los jugadores podrán alcanzar las 100 millas por hora Esto corre más que el Bugatti nuevo que se acaba de comprar ¡Anuel! ¡Burr! Real hasta la muerte, baby En viste a tus adversarios a sangre fría Patinar por paredes verticales Y marcar mientras miles de admiradores gritan sus nombres Así comentan los desarrolladores Este título será free to play Para las plataformas que os comenté a decir totalmente gratis Y digamos que también pues tiene su modo multijugador Porque Roller Champion enfrenta a dos equipos de tres jugadores Las reglas son muy sencillas Coger una pelota, dar una vuelta sin perder la posesión para tu equipo Y anota Puedes conseguir más puntos si completas más vueltas Antes de marcar después de cada partida ¿Vale? También desbloquearás patrocinadores Personalizarás a tu personaje Y por último tienes acceso a celebraciones con tus admiraciones ¿Vale? Y os destaca que empezaremos nuestra carrera deportiva como colista Pero a medida que ganamos partidas subiremos de fama Contaremos con el apoyo de los espectadores Y pasaremos a competir en los estadios más grandes El objetivo es inscribir nuestro nombre En los registros históricos de Roller Champion Y conseguir los mejores patrocinadores Un sistema de desbloqueo nos permitirá conseguir más ruedas Cascos, rodilleras y hombreras Personalizar a los fans con atuendos especiales Animaciones en grupo Todo para crear una comunidad de admiradores A nuestro gusto Hard Mugdo ¿Y cuándo va a salir este título? Bueno, pues que sepáis que este título va a salir en las próximas semanas ¿Vale? Está totalmente confirmado de que este título sale en marzo Pero todavía no hay un día exacto Y que sepáis que todo esto pues lo vais a poder jugar Sin Playstation Plus y sin nada Y creo que es un juego pues totalmente distinto Ya que digamos de que bueno Estamos muy acostumbrados para hacer real y toda la historia Y por lo tanto como digo siempre A cabello regalado no se le mira el diente Y que sepáis que bueno Que también están puliendo Están dando los últimos retoques al juego Así que yo lo veo pues bueno Un juego más que el que quiera que lo descargue Y si no pues que los den por culo A lo que viene siendo al Ubisoft Monreal Y a la madre que los parió todos juntos ¿Vale? Bueno chavales ahora vamos con otro título Que estamos hablando nada más y nada menos De Magic ¿Vale? Legend que se ambienta en el mundo de Magic The Gathering ¿Vale? Permitiendo que los jugadores se van envueltos en el universo de Magic Creo que todo el mundo conoce este tipo de juegos Es un momento increíble para ser un fan de Magic The Gathering ¿Vale? Según John Hinghin Perfect Como grandes fans estamos emocionados de colaborar de nuevo con Wizard of the Coast ¿Vale? Con estos mundos ricos e inmersivos Y un satisfactorio sistema de magias Magic crea la ambientación perfecta para un MMO de acción y rol ¿Vale? Este es el género del título Que da lugar a una aventura épica de fantasía Que los jugadores explorarán durante años Digamos de que este título ha recibido nueva información ya mismo Y por lo tanto este juego también está confirmado De que es free to play Va a ser totalmente gratis Y llegará las próximas semanas a las consolas ¿Vale? Y comentan lo siguiente junto a este anuncio Que a mucha gente pues le ha hecho muy feliz ¿No? Estamos emocionados de tener la oportunidad de llevar el multiniverso a la vida De una manera en la que los fans nunca han experimentado como antes ¿Vale? Ya sabéis que este tipo de juegos pues son lo que viene siendo pues No para todo el mundo Para un público específico Pero bueno Ya os comento ¿Vale? ¿Harmurde? ¿Qué sucede con el LOL y con toda esta historia? Bueno pues que sepáis que nada más que haya día de lanzamiento Es la fecha exacta Subiré un vídeo para comentarlo Ya que me estáis preguntando mucho Y también quiero deciros de que esos juegos también están encima de la mesa A punto de que ya la próxima información que tengamos es para la fecha de lanzamiento Así que no os preocupéis que todo al final acaba llegando ¿Vale? Y ya por último tenemos un título que yo creo que hay people que sí que le conoce Que se trata de Caliber ¿Vale? Que es un nuevo videojuego de los creadores de World of Tanks ¿Vale? Es un nuevo juego competitivo centrado en equipos de operaciones especiales A mucha gente le recuerda al Socon y a diferentes así títulos y tal de este género Y por lo tanto vamos a ver de qué se trata y también cuándo aparecería en consolas Caliber es el nuevo videojuego de los creadores de la franquicia World of Tanks Todo el mundo este juego lo conoce Ya sabéis que también es Free to Play Al igual que este título también va a ser Free to Play Y se trata de un videojuego que se aleja de la acción motorizada Para centrarse en equipos de operaciones especiales en tercera persona Según un trailer que se ha mostrado hace bien poco Promete estrategia, modo de juego PvP, cooperativos y equipos de operaciones especiales Con habilidades y equipo exclusivo Los miembros de cada escuadrón se dividen en cuatro tipos de roles Asalto, combatientes de medio rango Apoyo, con grandes armas y capaces de alejar a las principales amenazadas del equipo Francotiradores, con su evidente talento para los combates a distancia Y médicos que son capaces de curar aliados y matar en distancias cortas ¿Vale? Wargaming, casi la desarrolladora Digamos de que han colaborado con un C, Game Studios Para desarrollar el presente título En el cual verá la luz en consolas en las próximas semanas ¿Vale? Cuando hablamos de las próximas semanas Es una ventana de lanzamiento que hay para estos títulos Que sería desde justamente enero hasta marzo ¿Vale? Entonces por lo tanto digamos de que estos tres títulos En marzo tienen que estar ya A lo que viene siendo a disposición de todo el mundo mundial Y no queda tanto ¿Vale? Y bueno, respecto a los títulos que ya hemos ido comentando Y toda la historia Que sepáis de que el Scavenger y toda esta historia Como también el juego este del LoL y todo el rollo Nada más que haría una fecha salta que tiene que estar también a punto de caramelo Pues cogeré y os lo comentaré en el canal Ya para finalizar hay que recalcar de que estos juegos son totalmente para siempre No hay ni una fecha límite para poderlos descargar ni nada Te los puedes descargar siempre que tú quieras Y tampoco se va a necesitar el Playstation Plus para coger y para poder jugar online Ya sabéis que la mayoría de los títulos de Playstation 4 No hace falta la suscripción del Playstation Plus Como en el caso del Fortnite y un montón de títulos más Pero en el caso de Xbox One Sí que os voy comentando de que ya está totalmente confirmado De que sí que se va a necesitar la suscripción al GoL Para poder disfrutar de estos títulos aunque sean free to play ¿Vale? Esto lo hemos comentado en varias ocasiones De que ya sabéis de que funcionan las cosas muy distintas A lo que viene siendo Microsoft por ejemplo En el título de los free to play De que a ellos sí que les toca pagar la suscripción ¿Vale? Yo realmente como he dicho muchas veces Esto sería unirnos todos para coger y para lo que viene siendo acabar con esta historia Porque no me parece bien ni que Microsoft esté haciendo todo esto ¿Vale? Que fueron los pioneros en empezar a cobrar por jugar online Y por supuesto en Playstation Que tampoco tiene ninguna excusa de que se suban al carro De algo que yo lo veo súper mal ¿Vale? Con lo bien que estábamos en la época de Playstation 3 ¿Vale chavales? Así que bueno Ya sabéis que estos títulos Pueden ser o bien un boom O pueden ser que pase desapercibido ¿Vale? Pero no hay nada mejor como coger y probarlos uno mismo Para hacernos la idea de si seguirlo jugando O desinstalarlo ¿Vale chavales? Así que bueno A mí hay un título que me ha llamado bastante la atención Como viene siendo el de este último que he comentado El Caliber Porque realmente Pues bueno World of Time Para el que no lo sepa Que sepáis que está totalmente también gratuito En la Playstation Story Y toda la historia Y que ha sido un juego que realmente Tuvo su boom Y bueno A día de hoy tiene su comunidad Y yo creo que es de este juego Pues es bastante contundente ¿Vale? Así que bueno Todo se irá viendo y demás Así que estar muy atentos A activar las notificaciones Luego ya eliges tú Sobre lo que te mola Lo que no te mola Lo que quieras lo ve y lo que no Que lo den por el ojete Pero es muy importante que estéis Con la campanilla activada Para que os entere absolutamente de todo Y más de las sorpresas Que suele haber en estas fechas Porque también hay muchas cosas Que son así muy flash Y ya sabéis que yo nada más que lo pille Lo subo Y luego si no hay gente que llega Pues eso ya no es culpa mía ¿Sabéis? Yo siempre intento hacer Lo más rápido que pueda el vídeo Y comentároslo y todo Pues para que todo el mundo Tenga todas las cosas gratis Y sobre todo en estos tiempos Tan 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 difíciles Que la verdad es que yo no sé Cómo va a ser este 2021 En 2020 la cosa pintaba muy bien Porque parecía un año redondo Fue una auténtica mierda Y en 2021 Pinta como un poquito mejor Pero yo tampoco tengo las cosas tan claras Así que todo lo que nos agarremos Totalmente gratis Mucho mejor Porque no sabemos Lo que va a suceder Ni las necesidades que vamos a tener Ni nada Y cuánto tiempo estaremos Lo mismo en casa también Y un montón de hacer historia Ya que digamos Que creo que este 2021 También va a estar muy chungo ¿Vale chavales? Así que dicho Si te ha gustado el vídeo Dale a like, comentame Suscríbete Dice a tu tía Dice a tu pula Dice a tu vecino Si está buena me la manda Si nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós